En el minuto exacto en que las personas comienzan a consultar sus celulares en el cine, mirárselos unos a los otros, significa que la estructura dramática del guión se desplomó. El cine bien hecho requiere de tiempo. Cuando hay un guión bien escrito, hasta la ausencia de palabras tiene un gran valor. Yo siempre he dicho algo que aprendí, que uno es tan bueno como en su último trabajo. Ganan los malos cuando los buenos están callados.